Hay una cosa que ya he visto por un montón de sitios que son donde te venden maíz, tío, pero que no son, yo qué sé. Una caca que se ha comprado aquí en el colegio. El árbaro, ahí, en Magic School. Pues apunta ahí, cojones. Dios. Que la gente de los demás no quiere que la graba. Maíz munchado con agua. ¿Está bueno? Sí. ¿Eh? ¡Curru, cu, cu, cu!